¿Qué es la sala de monitoreo? El doble de incorporación de cámaras en distintos lugares, pero además es el cerebro de, a ver, cuando nosotros hablamos de botón antipánico, cuando hablamos de la alarma, cuando hablamos de las cámaras que están estratégicamente desarrolladas a lo largo y a lo largo del ancho de Ituzango, todos esos llamados van a este cerebro que de alguna manera articula la posibilidad que tanto por enfermedad, por defensa civil o por la inseguridad, pueda contestar con una ambulancia, con un patrullero, con lo que se necesita para el que demanda, en este caso a través de cualquiera del botón antipánico, de la alarma o de las cámaras que existen en el distrito. Así que nosotros estamos contentos de haber renovado algo que estaba, obviamente pasa el tiempo y en esas tecnologías, cuando uno renueva, permite tener un mapa mucho más completo de la inseguridad del distrito y lo tiene online, o sea que lo puede hacer en el momento. Con lo cual es importante. Es importante toda la inversión que hicimos en estas nuevas tecnologías, que está obviamente a disposición de las vecinas, de los vecinos, de la justicia en general, y que esto lo articulemos con las motos que compramos, con los patrulleros, con los bicis policías, su biciseguridad que tenemos en algunos lugares del distrito. Con lo cual nos pone en un muy buen nivel y nos permite tener toda esta nueva tecnología al servicio de las vecinas y vecinos del pueblo de Ituzaingó.